Se seque más lejos de tanto de eso, porque así no funciona A ti lo que voy a dejar de zona, no es tan difícil, no quiero si va a zona Vamos a hacer una misma troma, troma, troma Que me dejo con la mañana y otra vez, pa' que te lo hace y te lo voy a ir otra vez A ti lo que voy a dejar de ver, a la una, a la duele, a la fin Ah, hasta que se seque más lejos 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 Si no me puse, no te puse ni con eso Ahora no me puse la con eso Si no lo hice, cuando tuve mi confianza Ahora no me puse la con eso Si no me puse la con eso, ahora no me puse la con eso Y eso, y eso Ahora no me puse la con eso Si no me puse la con eso Si no me puse, cuando tuve mi confianza Si no me puse, cuando tuve mi confianza ¡Suscríbete al canal!